El secretario de salud de la alcaldía insta a la ciudadanía a llevar a los centros de salud a sus mascotas que no hayan sido vacunadas contra la rabia canina. Hay más de 120 mil dosis disponibles. Al recorrer los lugares donde hubo falta de cobertura, donde tuvimos menos respuesta a los vecinos, y estamos yendo puerta por puerta para tratar de lograr una mayor cobertura. La buena noticia es que estamos prácticamente llegando al 90% del 85% que queremos de la cobertura de los perros en zonas de peligro. En este momento tenemos como 150 mil dosis todavía, o sea que no hay ningún problema. Tenemos la suficiente. También en los centros de salud seguimos vacunando. Se están realizando controles de foco y medidas preventivas en zonas como la Pampa de la Isla, el Plan 3000 y la Villa Primero de Mayo. La cuestión es que hay otros lugares donde la gente dice ya los vacunamos en junio, ya no queremos vacunarlos. La vacuna no le hace mal al perro, vacúnenlo de nuevo, tengan seguridad de que ese perro esté inmunizado y colaborenlos. Mientras tengamos la colaboración de los vecinos, vamos a tener una campaña exitosa. Se está yendo más que todo al 7, Distrito 7, Distrito 8 y Distrito 12. Recomiendan a los dueños de las mascotas mantenerlas dentro de su vivienda una vez hayan sido vacunadas. En las próximas semanas se iniciará con el recojo de perros callejeros.